Bueno, pues son las dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos y estamos ya puestísimos para nuestra mesa de periodistas de este martes en la cual vamos a platicar de muchas cosas interesantes que están sucediendo en la política en general. Ya estamos aquí puestos. Buenas tardes, Arnaldo Cuellar. Hola, ¿qué tal, Julio? Gracias. Como siempre, un gusto regresar por acá. Té, Mauricio Arturo. Bueno, bienvenido, Arnaldo, con abrazo como siempre. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arnaldo, Té, Mauricio, y buenas tardes a todo el auditorio de Astillero Informa. Oigan, Arturo se ha vuelto un especialista, digo, ya lo era, en periodismo, gran periodista, experto en música, el coahuilense, de todo. Y ahora veo que está en innovaciones escénicas. ¿Por qué todo ese fondo negro? ¿Qué quiere decir, Arturo? No, pues nomás es para que no se vea la precariedad, la austeridad republicana de mis contextos. Es una especie de luto también. No, 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 ¿qué pasó? Como que luto. Bien, Arturo. La alegría, la esperanza. Además, hoy, pues ahí entre varias informaciones, pues ya que es culpable, ¿no? Pues eso es lo que está ahorita ya saliendo por todos lados, pero no tengo todavía... A ver, vamos a ver qué dice Jesús García en Twitter. Sí, 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 o sea, ya están los portales, declaran culpable a García Luna por cinco cargos. El exsecretario de Seguridad Pública fue declarado culpable en cinco cargos por el jurado de Estados Unidos, dice el portal del Reforma. Y, bueno, pues ahí vas fluyendo la información. Temuris, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Pues bien, mucho gusto de ver otra vez con nosotros al querido Arnoldo. Y también a Arturo, que anda, que hoy los arandearon por la mañana, a ver qué nos cuenta. Sí, justificadamente, pero ahorita platicamos con mucho gusto. Ándale, bueno, pues entonces va a estar muy movido aquí. No, mira, de entrada, para luego no distraer la conversación con ustedes, efectivamente el presidente hizo referencia hoy a un reportaje que publicamos esta semana en la revista Proceso, en el que efectivamente yo cometí un error garrafal. Es una cifra en la que expuse, escribí millones de dólares cuando era miles de dólares. Cuando lo dijo, porque estaba, normalmente trato de ver la mañanera, estaba siguiéndola, y cuando lo dijo me sorprendí, dije, no, no, son miles, claro que son miles. Y me fui a ver la publicación de Proceso, la revista, y efectivamente venía como millones. Y entonces, ya indignado, me fui a ver el texto original que yo entregué, la redacción original, y efectivamente fue un error de mi parte, un error humano, sin intencionalidad. Como el propio reportaje no tiene una intencionalidad política, ¿no? Es un reportaje que, bueno, pues aborda un asunto que yo consideré de interés público, lo reporté, lo propuse, y esta mañana la Sedena, bueno, la presidencia, me hizo llegar el informe de la Sedena al respecto. En realidad el informe, exceptuando esa cifra, va confirmando prácticamente todos los aspectos del reportaje, si bien es cierto que algunos los justifica, otros los justifica en términos de lo que contractualmente estaba obligado, otros amplía información, y por ejemplo hay un desmentido, son dos los desmentidos, uno tiene que ver con la cifra ya mencionada de los millones que eran miles, y otro tiene que ver con una afirmación de 8.4 millones de pesos que yo pongo por tres contratos, y la Sedena me dice, no son tres, son ocho, y fueron 26 millones. Es decir, una cantidad de contratos y una cifra superior. Entonces, haciendo un ejercicio de transparencia, yo espero que en el transcurso del día podamos publicar pues la información que ha dado a conocer la Sedena, que en general sostiene prácticamente todo el reportaje, exceptuando pues esa errata de mi parte, que la verdad pues es, pues sí, motivo de ofrecer una disculpa a los lectores, y naturalmente al medio para el que trabajo por un propiezo. Arturo, no hay nada que enaltezca más nuestro trabajo como periodistas que el reconocer públicamente nuestros errores, que son no solo humanos como todos sabemos, sino también que en el torbellino del trabajo que hacemos, nunca estamos exentos a cometer alguna equivocación. El nuestro es un oficio, un oficio en el cual vamos avanzando y aspiramos a convertirnos en maestros, en poder, pero para eso nos lleva mucho rato, y yo mismo debo decirte que a estas alturas ya de mi avanzada vida, más de una vez me he encontrado con que hay algún dato que no checamos adecuadamente y que puede uno patinar y mil cosas. Así es que a mí me creo que nos enocuyecer, ser capaces de reconocer un error, de publicarlo y ofrecer las disculpas correspondientes. Y la verdad, Julio, es que es muy raro, aquellos personas o medios que nunca tienen errores, que los agarran en errores y que se aferran, y se aferran y le buscan por todos lados y le mueven. Y no, 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 no. Y aquí el problema, por ejemplo, para este reportaje que hizo Arturo es que hay un conjunto de afirmaciones, entre las cuales hubo un error, pero al desmentir el error parece que se desmiente el conjunto. Y no, o sea, deberíamos conocer cuál es la respuesta del gobierno ante todo el trabajo y no específicamente, pues ante, o sea, solamente ante una cifra que evidentemente está muy equivocada, o sea, hubo tres ceros de error, pero que incluso con el número correcto sí sigue llamando la atención y sí sigue siendo importante saber cómo se justifica. Bien. Temuris, pues brinquemos al tema del momento que está calientito y que estoy seguro que nuestra audiencia quiere saber qué es lo que opinamos sobre esto. Arnoldo, que efectivamente ya está confirmado por todas las vías de información inmediata de Internet, todo mundo está confirmando que se declara a Genaro García Luna como culpable de todos, todos los cargos por narcotráfico y mentir a autoridades migratorias, según lo que dice, entre otros, Jesús García, periodista de La Opinión, dice que la sentencia será el 27 de junio a las 11 de la mañana. Es decir, el juez todavía debe definir a cuánto es el alcance de los años de cárcel o las sanciones económicas o las restricciones que implique el que hoy lo hayan declarado culpable a Genaro García Luna. Arnoldo, tu primera lectura sobre este tema. Gracias. Y una vez decirle, Arturo, que aquella vieja máxima de que los periodistas publicamos nuestros errores mientras que los médicos los entierran. Así es. ¡Qué horror! Los depósitos de Miami. Sí, sí. Siempre nos pasa. La primera piedra. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene que pasar por la pluma de un periodista. Todos tenemos que pasar por el bisturí de un médico. Sí, eso sí es la diferencia. Así es. No, bueno, yo fui de los que opiné que iba a ser un show mediático el tema, que realmente lo fue, de todas formas. Hay que recordar lo que muchos nos han dicho en estas entrevistas que tú has realizado con Jesús Esquivel y otros, bueno, y con el propio reportero de la opinión, cómo funciona este sistema judicial norteamericano. Hubo que convencer a un jurado no con elementos de pruebas duros, como es el caso de la justicia mexicana, donde todavía esta fórmula, independientemente de que tengamos el juicio oral ahora a medias, a caballo, entre el viejo sistema y lo que se quiso cambiar con el modelo chileno, precisamente en el sexenio de Calderón, todavía funcionan mucho los artilugios que le dan muchos pretextos, por ejemplo, a los jueces federales para otorgar amparos y a los propios tribunales locales para a veces escaparse de la responsabilidad de mantener detenidos a los responsables de delitos, o de hacerlo con quienes son inocentes, como ocurre en otros casos. Ese jurado se convenció con lo que vio, con los testimonios que aquí tanto se cuestionaron por algunos medios de comunicación de que eran delincuentes quienes estaban atestiguando, y se dijo muchas veces, pues si García Luna trataba con delincuentes a quien quieren llevar, ni modo que lleven a las monjas del sagrado corazón, ¿no? El jurado quedó convencido, Estados Unidos mantiene esta lucha por frenar la gran ola de importación de sustancias de toda América Latina pasando por México y que los tienen en jaque en este momento, pero que ellos mismos son incapaces de combatir por sus complicidades internas, incluso por el tema de sus grandes empresas farmacéuticas, que son algunas veces las que le abren la puerta a la construcción de nuevas realidades sociosanitarias con estas sustancias para atender el dolor de una población afectada de muchas maneras, que además participa en muchos eventos bélicos, y que luego dan pauta cuando se reordenan sus sistemas sanitarios a que sean surtidas de forma ilegal. Yo creo que el fondo del problema no está atacado de ninguna manera, pero sí queda para México un enorme agujero que habría que de alguna manera atender, ¿no? O sea, lo que yo he dicho otras veces, insisto, aquí somos incapaces de jugar este tipo de conductas, ¿no? ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué, por ejemplo, García Luna transitó de ese imperio criminal político a ser el proveedor privilegiado del siguiente gobierno, ¿no? de Peña Nieto, y solamente cuando logra otra fortuna haciendo eso, y cree que desde Miami puede mantener ese imperio es que se le cae el asunto por alguna ruptura interna entre quienes habían sido sus aliados en las agencias norteamericanas. No podremos nosotros combatir nuestro propio problema, que es el que ya tenemos una realidad también de un consumo masivo de drogas que afecta a generaciones enteras y la violencia asociada es mucho mayor que en los Estados Unidos donde tienen el problema de las tradiciones, pero no tanto el problema de la violencia en los territorios sin ley ya fuera de la jurisdicción del Estado y de los diferentes niveles de gobierno si no hacemos aquí lo propio. Yo tendría sedas de que haya habido un cambio trascendente en ese tema, incluso con las detenciones que han estado presumiendo en los últimos meses después de lo de Ovidio, porque nuestro sistema judicial sigue siendo muy deficiente y de nada se vale que el Ejército, incluso la Guardia Nacional, que todavía tiene mucho que avanzar y mucho que aprobar de su deficiencia, no son los encargados de procesar los delitos, sino que son los jueces y son los magistrados, y ahí es donde creo que coincido con muchas de las críticas que hace el propio López Obrador y que han hecho desde el pasado muchos abogados litigantes y otros especialistas un sistema judicial bastante errático. Entonces, no me atrevo a festejar el tema de García Luna porque creo que poco nos trae de concreto, salvo las ganancias políticas que eventualmente aprovecharán quienes tengan que aprovechar. Digo, a ver qué nos dice ahora con qué artículo en la portada de Reforma sale Felipe Calderón, que por cierto, habrá que comentar el pasado domingo porque también tiene demasiado trasegúnes, además del silencio que tú has señalado muy bien, Julio. Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué impacto en lo político? Es la parte final de lo que nos dice el propio Arnoldo. ¿Qué sucede en lo político? ¿Es un golpe directo al calderonismo, al panismo? ¿Políticamente qué significa el declarar culpable por los cinco cargos a Genaro García Luna? Mira, yo sí no puedo dejar de sentir un cierto regusto a diferencia de Arnoldo por esta sentencia. ¿Me sumo? Sí, también dijo la verdad. Yo creo que quienes cubrimos durante aquellos años el proceso de descomposición y de violencia que vivió el país, sobre todo en territorios, pues que se vieron desbordados, algunos de los cuales todavía no logran reponerse o superar su dinámica de inseguridad. Y teníamos desde los primeros años una claridad que era la pues inevitable conciencia de que lo que estaba ocurriendo no podía desvincularse de las cúpulas del poder político en este país. Y en ese momento de 2006, 2007 hasta 2012 y quienes estaban en la cúpula pues era el presidente Felipe Calderón con todo su gabinete. Y naturalmente que esta personalidad tan polémica desde su paso por la Agencia Federal de Investigaciones y posteriormente su desempeño en la Secretaría de Seguridad Pública pues se convierte en el como porque estoy tratando de ser muy preciso en la expresión disculpen el atropello con el que estoy hablando pero lo que quiero decir es que se convierte en la figura de mayor relevancia política de ese momento que se ha visto sometida primero a un escrutinio judicial y luego a una sentencia de este calado que le declara culpable yo tenía muy bajas expectativas con el inicio del juicio con el paso de los días me parece que había una proclividad de la cobertura periodística que se estaba dando del juicio a destacar las declaraciones más allá de las probanzas y había quien decía no es que hay pruebas contundentes pero que no se están reflejando en los medios porque pues lo más noticioso tiene que ver con el ámbito declarativo que finalmente el juez pues dice deben ser tomados como testimonios de prueba entonces creo que por primera vez en todos estos años de violencia y de descomposición nos encontramos frente a una figura de primerísimo orden de primera línea un hombre que acumuló un poder tremendo de manera formal durante el gobierno de Felipe Calderón y de manera soterrada todavía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el que adquirió consiguió contratos importantísimos del gobierno el caso más notable en mi perspectiva pues es el que ha puesto sobre la mesa la jefatura de gobierno capitalino para una de las tantísimas firmas con las que operó durante estos años entonces me parece que ciertamente el asunto está en la justicia estadounidense pero me parece que también hay una determinación política en México de empezando por el propio presidente de que este asunto pues también tenga sus implicaciones nacionales y que eso nos podría llevar en determinado momento al establecimiento de mapas de relación y de involucramiento de otros responsables para arriba que nada más sería el expresidente Felipe Calderón y para abajo o para los lados y que podría implicar a otros funcionarios y a mí eso me encantaría porque si algo ha caracterizado la historia política de este país es la impunidad la corrupción y la impunidad entonces pues es creo que un momento importante en ese sentido que hay tajadas políticas pues sí es natural que las haya ante una situación como esta que es escandalosísima secretario de estado condenado en el extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada es algo de primera línea de primer orden a mí me parece que estamos ante un episodio auténticamente histórico bien Arturo Temoris Greco que representa esta declaración de culpabilidad de Genaro García Luna en el terreno político PAN México Libre Margarita Zavala Felipe Calderón y también el impacto para la marcha del próximo domingo donde ya hay algunos pícaros que dicen que hay que hacer pancartas que digan Genaro García Luna no se toca Genaro no se toca decía comenzaste un momento Arturo comentando que que bueno que les tocó a ustedes tres cubrir todo ese periodo con Calderón y con Fox ustedes saben que a mí no me tocó me estaban cubriendo en esa etapa pues conflictos al otro lado del mundo pero lo que comentaba también Arnoldo es que estos crímenes que estuvo cometiendo García Luna o estos abusos continuaron con Peña Nieto y esto es algo que hasta el momento no se ha percibido pero tiene que ver con un debate que hubo en la corte en esa corte en estos días sobre la continuidad de la asociación criminal que encabezaba García Luna la defensa pidió que se que se abandonaran los cargos contra García Luna los cuatro cargos por asociación criminal y narcotráfico porque ellos dijeron estos crímenes habían dejado de cometerse en 2012 cuando García Luna sale del gobierno porque acaba el gobierno de Calderón y por lo tanto ya habían prescrito y lo que la fiscalía intentó demostrar es que estos crímenes siguieron siendo cometidos por García Luna porque continuó o sea la organización criminal que él encabezaba continuó actuando en el gobierno de Peña Nieto y siguió dando contratos y haciendo tropelías en el gobierno de Peña Nieto o sea lo que es otra de las cosas que se confirma es que el gobierno de Peña Nieto o al menos funcionarios del gobierno de Peña Nieto fueron cómplices de García Luna entonces toda esta gente desde el foxismo el calderonismo ya hasta el peñonatismo pues quisiéramos saber quién va a proceder contra ellos porque una cosa es que una pequeña parte de todo lo que hicieron haya sido ya desvelada en la mañanera y otra cosa es que la Fiscalía General de la República efectivamente proceda contra ellos y hasta el momento no hemos visto nada no hemos visto nada sólido Pablo Gómez ha presentado algunos alegatos a nombre de la Unidad de Inteligencia Financiera pero ya García Nieto nos contó con extensión cuando todavía encabezaba esa unidad como la unidad presentaba acusaciones y documentación ante la Fiscalía y la Fiscalía que era la encargada de convertir eso en procedimientos judiciales no hizo nada los dejaba colgados entonces la pregunta es ¿qué va a pasar ahora? o sea ¿cómo el juicio de García Luna y también el juicio del Chapo donde se presentaron otros testimonios bastante reveladores se van a traducir en acciones concretas en México es lo que nos falta ver tener una Fiscalía que sea capaz de actuar y pues hasta el momento lo que acabamos de saber es que el Fiscal General el mismo que desmontó y saboteó el trabajo de la Fiscalía Especial del caso Yotinapa el mismo que ha utilizado la Fiscalía para satisfacer sus caprichos y sus venganzas personales pues el Fiscal difícilmente está conduciendo a tiempo con completo la Fiscalía General de la República porque Alejandro Gersmanero por su estado de salud y su avanzada edad pues recibió según nos acaban de contar recibió a agentes de la DEA cerca de su casa en pantuflas y pijama entonces nos preguntamos ¿quién está realmente llevando a cabo el día a día de la Fiscalía? O sea Gersmanero solamente le da algunas instrucciones de cuáles son sus prioridades las cosas que le interesan a él personalmente pero hay otras personas sus manos derechas que son los que están sin haber sido designadas por el Senado sin tener una sanción popular legítima están trabajando o llevando a cabo estas operaciones diarias de la Fiscalía ¿cómo? La gran pregunta que tenemos que hacer cómo se va a trasladar esto en acciones concretas en México y pues sí también ahora vamos a hablar un poquito más sobre Filipillo pues con qué cara los panistas salen a decir que las cosas hoy están mal cuando ellos pues tuvieron a este señor capo de los grandes criminales a cargo de la seguridad de todas las mexicanas y los mexicanos claro gracias te moriz Arnoldo Cuellar ¿qué es lo que puede perdón sí adelante Arnoldo es que a mí me parece en defensa de mi comentario que a mí no me alegra me parece que los norteamericanos vengan a encargarse de nuestros asuntos de justicia es como cuando nos ponemos muy contentos porque Brasil o Argentina ganan la Copa del Mundo porque México se quedó en el tercer partido por ahí naufragando y luego cuando se acaba el mundial y se acaba esa transitoria alegría tenemos que regresar a ver los partiditos de los Pumas contra el Cruz Azul y aburrimos como contra Chivas qué horror como ostras cuando lo que nos debería preocupar es lo que pasa en la cotidianidad o de nuestro fútbol o de nuestra vida pública yo creo que este país lo hemos ido perdiendo drásticamente a pasos agigantados por la guerra de Calderón por la frivolidad y negligencia de Peña Nieto y hoy también por la ineficacia de la Cuarta Transformación nada ha venido mejorando en ese sentido si no podemos hacernos cargos de nuestros propios delincuentes para aquí procesarlos y aquí mantenerlos es de risa loca que ni siquiera las cárceles de alta seguridad puedan mantener a un preso que tiene poder económico dentro de ellas o que haya que mandarlo a Estados Unidos para que ya se encarguen de él esa maquila de justicia que además siempre será insuficiente porque solamente se centra en unos cuantos casos no le va a servir de nada a este país es a lo que yo me refiero pues independientemente de que nos guste el marcador de este partido donde teníamos muy poco que ver ¿no? Arnoldo y el resultado de este juicio en Estados Unidos pareciera dar un contraste casi acusatorio contra la lentitud de la justicia entre comillas mexicana particularmente respecto a la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero eres demasiado generoso cuando hablas de lentitud lentitud significaría que algo se está moviendo estancamiento es que no está bueno nos tardamos años en iniciar los juicios derivados del caso Odebrecht y mira a dónde han ido ¿no? tampoco a nada igual que el caso de la estafa maestra que insisto fue una investigación periodística y no judicial la que después fue usada como parte de ajustes de cuentas políticos para mantener a Rosario Robles en la cárcel en realidad no está pasando nada en México en materia de justicia en la Cuarta Transformación porque no porque la Fiscalía es una nulidad absoluta creo que está peor que en los tiempos del peñaniatismo porque además son los mismos funcionarios los que están abajo de Gertz Manero o sea son exactamente los mismos pero con un jefe que anda metido en otras cosas o en nada no lo sea atendiendo sus males y entonces ¿qué tenemos? cuando tienes un gobierno que quiere transformar y radicalmente la realidad de este país en el discurso lo ha dicho en la intención nadie discute lo que él quiere el presidente lograr pero si no pasa en el día a día en los ministerios públicos en las agencias de persecución del delito etcétera no está pasando nada bien Arnoldo Arturo Rodríguez ¿qué pensar del ensayo dominical en reforma de F una cosa no es solamente el Poder Judicial que tiene sus propios asuntos es la Fiscalía fundamentalmente no se puede culpar nada más al Poder Judicial como lo hace AMLO no los excluyo el análisis pero yo creo que el que mueve las cosas el que presenta los casos el que arma las carpetas es la Fiscalía sí Arnoldo es que finalmente es un binomio del cual no solo no se ha podido resolver nada sino que sigue imbricado sigue entreverado que es la operación de las Fiscalías las agencias del Ministerio Público todo el aparato de Procuración de Justicia y la otra parte que es la Judicial y con frecuencia se carga la tinta no sé si con razón y con pruebas en el sentido de que la culpa es de los jueces pero no solo de los jueces también de los fiscales y los ministerios públicos y el otro aparato que presenta con frecuencia intencionalmente mal los procedimientos para luego sembrar los errores que van a estallar en el Poder Judicial Arnoldo y no se nos olvide que el único responsable de que esté ahí Gertz es Andrés Manuel López Obrador no ahí no estoy de acuerdo querido o sea es efectivamente el presidente López Obrador pero tuvo el voto de PRI, PAN y PRD o sea fue la clase política la que lo colocó ahí en la que incluimos a López Obrador claro por eso pero no solamente y como resulta de no sabemos qué acuerdo hubo algún tipo de acuerdo en el que el presidente de mayor legitimidad del presidente pero en que el presidente pero en que el presidente hubo que asignar un aeropuerto por eso por eso pero ahí ahí hubo un acuerdo de la clase política en general que no sabemos qué fue pero involucró a todos creo que nada más la locomotora de ese acuerdo político era pues sí pero hubo ese es un acuerdo sistémico no se puede entender de otra forma una especie de seguridad de válvula de seguridad del sistema o algo así arturo pero quiero que tú le entres también dinos conforme a lo que tú has visto leído reporteado la responsabilidad política de que esté Alejandro Gersmanero como fiscal general de la república es de López Obrador o de la clase política no yo creo que es del presidente López Obrador que fue quien lo propuso y que es quien lo ha avalado a través de estos cuatro años en el que nos hemos enfrentado a diferentes casos de ineptitud o sea esta semana no hay que perderlo de vista porque estamos ahorita claro el tema el hecho noticioso pues es la declaratoria de culpable esto también es importante nada más quiero hacer la acotación porque lo están preguntando en el chat es una declaración de culpabilidad que hace el jurado entonces se lo vuelven a llevar al bote digo a prisión y en tanto el juez va a determinar la sentencia la sentencia todavía no está dada pero se le ha declarado culpable de los cinco cargos ese es el hecho y esta semana hay actuaciones importantes bueno desde la semana pasada yo quiero recordar que el cierre de semana se caracterizó por un aplazamiento más del caso de Emilio Lozoya Austin en relación al tema de agronitrogenados es la cuarta ocasión en la que la audiencia se aplaza ya había ocurrido hace poco más de un año que también se aplazó en cinco ocasiones las audiencias que estaban relacionadas con el caso Odebrecht que es el de los sobornos también de Emilio Lozoya o sea son dos asuntos y este aplazamiento nada más para ponerlo como ejemplo tiene como origen la falta de peritos traductores para las documentales que o sea los documentos que vienen en otros idiomas y que vienen en otros idiomas porque fueron operaciones realizadas con bancos en el extranjero entonces no hay una justificación para que la Fiscalía General de la República no haya dispuesto de peritos traductores entre el inicio de los trabajos de Alejandro Gers Manero y el año 2021 que es hasta donde yo me quedé conforme a solicitudes de información no habían contratado traductores y entonces eso posibilitaba que casos como el de Lozoya se fueran aplazando y se fueran quedando ahí en dilaciones constantes en aquel tiempo todavía en libertad hoy pues ya sabemos que está preso después del episodio del restaurante pero consigue un aplazamiento y luego el viernes viene el caso de Rosario Robles donde la justicia tendrá que resolver su culpabilidad o inocencia en relación al caso de pues este cargo que decimos así de manera muy genérica tiene que ver con la estafa maestra pero no nada más o sea no con toda la estafa maestra sino con una cierta especificación de omisiones en el ejercicio del servicio público y particularmente la de no haber informado de manera eficaz a su superior inmediato que era el presidente Peña que además es una cosa menor entonces y hay casos que se están tambaleando en México que tienen que ver con asuntos de primera importancia para la agenda del presidente desde el primer momento de su administración desde los primeros meses del sexenio y que están cuando menos fracasando en tribunales debido al mal desempeño de la Fiscalía General de la República ya irnos al caso García Luna es todavía un poco más complejo porque hasta donde entiendo la unidad de inteligencia financiera aún no pues establece las denuncias o interpone las denuncias correspondientes sabemos que los procesos de justicia de por sí son largos pero estos dos ejemplos por ser asuntos pues auténticamente escandalosos y que involucran a personalidades de pues del gabinete Peña Nietista y de la corrupción del sexenio pasado pues están fracasando naufragando por una fiscalía que pues no no está funcionando como debiera bien Arturo gracias Temoris Greco algo que mencionar sobre estos temas de quién tiene la responsabilidad respecto a el fiscal actual yo debo decir con una pequeña intervención mía que yo también soy de la idea de que el propio presidente de la república enfiló lo nombró originalmente el último procurador general de la república lo presentó en una terna en la cual había una mujer si no me equivoco el propio Bernardo Batis y desde luego el congreso federal el senado aprobó esa propuesta pues porque iba con toda la bendición de palacio nacional por una parte y por otra pues ha habido una serie de aspectos en los cuales el presidente López Obrador ha defendido una y otra vez la fatigosa por usar un eufemismo la fatigosa trayectoria de Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República por otra parte la clase política en ese inicio de una administración con tanta fuerza de legitimidad electoral pues la oposición creo recordar que dijo que iban a facilitar todas las propuestas que hiciera el gobierno entrante para no oponerse a que tomara las decisiones que quería ese gobierno Estaban noqueados Julio todavía no aparecía Claudio X y estaban todos tirados en la loma Claudio X pues sí Estoy leyendo lo que escribiste después de esto y comentabas Julio que aún estaban los senadores auscultando los tres finalistas y ya se estaba proclamando que el voto del partido en el poder sería en favor de Gertz tuvo 91 votos a favor el tema es que hoy pues muchos se van a desdecir del desastre que es la Fiscalía General de la República pero esta es una de las decisiones más importantes que se tomaron en esa época porque el control de la persecución de los delincuentes de los delitos se le estaba entregando a una persona que estaba inaugurando una institución o se supone porque era la misma en realidad pero que estaba inaugurando una institución que la iba a encabezar durante nueve años o sea la votación fue para encabezarla durante nueve años y de manera autónoma o sea supuestamente más allá de lo que el titular del ejecutivo o de cualquier otro poder pudiera decir entonces era una decisión fundamental que no se puede tomar a la ligera porque la oposición tenía una fuerza y su voto era indispensable Morena no podía imponer esa decisión si la oposición no votaba a favor hubo algunos votos en contra incluso alguna gente de Morena yo creo que más que más que más consciente pero fundamentalmente la oposición votó a favor de 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 Manero esto lo que quiere decir no es quitarle peso a la decisión del presidente o sea Manuel López Obrador escogió fiscal general pero la oposición apoyó esa elección y no pueden hoy decir ah no lo hizo todo el presidente y nosotros somos inocentes y no tuvimos que ver hay una responsabilidad en ese voto que se tiene que señalar el día el día de hoy no es quitarle responsabilidad al presidente es recordar que la oposición estuvo acompañó con su voto esa decisión y el tema es que las consecuencias son de largo plazo varias veces hemos comentado pues qué significaría tratar de apartar a Gertz Manero de la de la fiscalía mucha gente lo pregunta todo el tiempo para hacer eso haría falta un procedimiento muy complejo un juicio político que requeriría de los votos de dos terceras partes de los senadores y eso significa nuevamente implica fuerzas a la oposición y la oposición puede quejarse puede estar pero no le van a hacer fácil la vida al presidente ayudándole a quitar a Gertz Manero yo no digo que el presidente lo haya decidido pero sí estoy seguro de que muchas veces ha lamentado haber tomado esa decisión sería muy costoso en términos políticos para el presidente impulsar que Gertz Manero salga entonces no lo va a hacer y nos vamos a afletar con Gertz Manero cinco años a menos que el señor reconozca que su salud ya no le permite ejercer ese cargo que renuncie a él y que nos permita que permita a la gente pues volver a iniciar un proceso para ahora sí escoger mejor yo estoy seguro que ese voto de la oposición no se hubiera dado si no hubiera habido un gran acuerdo adentro del sistema que fue parte de la transición un acuerdo adentro del sistema para asegurar la impunidad de muchos adentro del mismo sistema era una de las herramientas que les permitía tener la seguridad de que a nivel de justicia todo cambiaba para que no cambiara nada bien temoriz arnoldo y dentro de la lectura de lo que es la postura de Felipe Calderón con su ensayo dominical en reforma qué destino tendrá esto y cuál será el saldo político para el propio Felipe Calderón a mí me parece terrible que reforma que está tan activo en la construcción de este movimiento que no es sólo en defensa del INE sino que es un movimiento de construcción de escenarios para el 2024 para una plataforma política para entregársela a quien mejor represente sus intereses no hay encontrado otro ideólogo que Felipe Calderón porque además el ensayo es muy malito el texto es muy malo Felipe Calderón fue el presidente que más mano le metió al PAN más que Fox siendo presidente de la república que puso allá a César Raba puso a Germán Martínez que bloqueó muchas iniciativas que vulneró muchísimo la democracia interna al estilo panista pues los espacios de liberación que tenía ese partido que luego aprovechó muy bien Ricardo Anaya y también Madero Gustavo Madero para construir ese PAN que hoy Marco Cortés maneja más o menos de manera absolutista más o menos como el presidente maneja su gabinete entonces ¿cómo se atreve hoy Calderón a proponer que la sociedad se apodere de los partidos políticos? es un descaro terrible el tipo tuvo el máximo poder en ese momento es más creo que Cedillo fue ligeramente más congruente cuando marcó la sana distancia con el PRI por lo menos declarativamente Calderón no ejerció un poder tipo priista tipo salinista o echeverrista en el PAN de entonces hoy propone esto que además lo pone en ruta de colisión directa con Marco Cortés con Alito y bueno no me atrevería a decir que con los chuchos porque eso ya es un exceso de mi parte pero va destinado a nada creo que es subversivo hasta la propia construcción de escenarios que quiere la alianza opositora porque esa sociedad civil a la que apela que es muy difusa es a lo que los partidos más le temen más han rechazado de la que se han defendido llegando a los acuerdos políticos con los que has construido el INE con los que han construido el financiamiento con los que se han repartido los organismos autónomos en el Estado mexicano con los que se han repartido las posiciones plurinominales también entonces es es una no sé no sé cómo llamarle porque aquí fue el entusiasmo total el AM que está muy instalado en la línea de reforma al periódico AM de León lo publicó de ocho columnas ni siquiera tuvo el decoro de publicarlo como un artículo de portada era la nota de ocho en este arrebato de querer darle a la marcha del próximo domingo un carácter que yo difícilmente dudo que llegue a tener que no es el INE es el 24 no es el INE es el 24 bien Arnoldo Arturo Rodríguez no es el INE es el 24 qué impacto vamos a ver con todo lo que está pasando en estos momentos con este juicio que es ya desfavorable que ya ha emitido el veredicto en contra de Genaro García Luna pero Arturo faltan más como dirían por allá de la tierra que tú eres faltan más pelados por entrar al redil de lo policiaco y de lo judicial qué tanto esto puede abrir una oportunidad de develar más de todo lo que ha sucedido en este terreno o en México está bastante blindado todo el proceso de investigación y con lo que hemos conocido en Estados Unidos pareciera que hasta ahí llegaremos híjole pues sería muy desafortunado que una vez más las cosas se quedaran en el juicio gringo y sin el establecimiento o el esclarecimiento de las complicidades que en México se dieron durante el periodo en el que García Luna pues fue un hombre tan poderoso en el ámbito de la seguridad y evidentemente o conforme a la verdad jurídica que se está llegando en el en la corte gringa pues en colusión con los cárteles de la droga que esa tendrá que ser ya la verdad histórica o o la verdad verdad y me parece que es imposible suponer que sólo él estuviera implicado porque no sólo se trata de las relaciones o las órdenes que diferentes mandos bajo su su estructura bajo la estructura que encabezó García Luna estuvieran implicados sino yo insistía pues hay que ver hacia los lados ¿no? qué otros secretarios del gabinete podían estar implicados qué gobernadores mantenían una buena relación con con García Luna y este tipo de operaciones principalmente en las entidades donde el proceso de descomposición fue más más claro más contundente y más sangriento y lamentable para miles de familias en este país y creo que uno de los sectores que tampoco se ha tocado o se ha tocado muy por encimita pues es el de la iniciativa privada ¿no? es decir ¿quiénes fueron los ricos mexicanos o extranjeros que estuvieron coludidos en todo esto? que protegieron a García Luna y sus mandos en sus estructuras propias de seguridad y yo pienso en casos como el de Ricardo Salinas Diego ¿no? que tenía si no me falla la memoria Cárdenas Palomino como uno como el responsable de la seguridad de su grupo Salinas el hecho de que Cárdenas Palomino y una serie de relaciones personales nos lleven por ejemplo al sexenio de Peña y a la relación que tenía con los Alfredos ¿no? Alfredo Castillo Alfredo este que fue consejero jurídico de la presidencia se me se me está yendo ahorita el nombre pero que además era su cuñado Castillejo Cervantes y que no puede uno disociar ese tipo de relaciones a nivel inclusive familiar con otros episodios de violencia y otros momentos críticos de este país como fue el caso de Michoacán durante los primeros años del peñismo entonces de algún modo todas estas relaciones a partir de Genaro García Luna se van concatenando se van relacionando entre sí y eso es público lo hemos visto lo hemos documentado se ha escrito por montones al respecto y naturalmente creo que tendría que haber avances en estas cosas pero bueno quizás todavía sea temprano para saber si logran concretar algo que implique y yo insistiría a políticos a exfuncionarios públicos relacionados y por supuesto a magnates o empresarios gente de capital que luego es muy respetable en las revistas del corazón y las páginas de sociales pero que fuera de sus ámbitos exclusivos pues cargan con crímenes que de los que se han beneficiado durante estos años a partir de un proceso de violencia que pues ha dejado marcado este periodo histórico del país 2006-2023 bien Arturo bueno pues ya son las dos de la tarde con 51 minutos para quienes nos acompañan les diré que vamos a extender un poco este programa luego de la mesa de periodistas vamos a tener opiniones y análisis por parte de Francisco Cruz de la doctora Guadalupe Correa de Renato Ravelo para ir analizando y platicando acerca de lo que significa este veredicto en contra de Genaro García Luna bueno pues se nos va el tiempo compañeros tenemos tiempo para un postrecito quedan muchos temas que habíamos considerado para esta ocasión lo del plan B Córdoba que dice Lorenzo Córdoba que no vayan a despertar al México bronco ándale el caso de Sandra Cuevas en fin de lo que quieran ustedes hablar Temoris que nos dices oye pues yo creo que con las encuestas como están si el México bronco despierta el primero que no le conviene es a Lorenzo Córdoba es que tienes parpajo de hablar así no no vayan a despertar al México bronco como si vaya vaya como si fueran otros los que tienen que temer no y no si 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 no el es de Reyes Heroles o de quienes si no es de Reyes Heroles a él se le ha adjudicado siempre esa de no despertar al México bronco este y luego Felipe también es que es la feria de los cinismos no o sea Felipe con este artículo y convocando o sea a ver acaban de declarar culpable de narcotráfico y de y de encabezar una asociación criminal a la persona que él colocó al frente de la seguridad pública del país como es que no se hace cargo ni tantito ni tantito no que no que asuma su culpabilidad pero decir algo así que fue un error tan desastroso que no puedo con él y me retiro de la vida pública como es que sigue convocando a gente a ir a marchas es que es que el nivel de cinismo no no tiene límites y tiene un chilangocentrismo porque les dijo vayan a la marcha en Ciudad de México así las otras ciudades no importan tenemos que hacer montón en Ciudad de México y y pues bueno va a venir él desde su autoexilio por si acaso en España va a venir él a México a encabezar esa marcha y luego para continuar con la feria de los cinismos pues la señora Sandra Cuevas se compra un departamento frente a la Alameda de Santa María de la Rivera decide que no le gusta que las personas de la tercera edad que se reúnen ahí desde hace 12 años mucho antes de que ella comprara su depa de que se reúnen ahí a bailar pues que le molesta el ruido manda a sus golpeadores en contra de ella y luego alguien por ahí la reprende entonces decide echarle la culpa a dos de los de los de los golpeadores que ella mandó y luego todavía manda a inspectores a hacerle la vida difícil a una a una librería que está ahí que sea volcana donde alguna vez ya di una charla y este pero entonces yo comenté eso en twitter o sea dije claro típico gesto autoritario criticas como 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 gobierno entonces te mandan los inspectores para que te manden para que te hagan la vida difícil y Sandra Cuevas me contestó con una especie de truco tan raro que dice ay es que este los de la gorrita guinda pues son de morena que no es lo que me dijo pero la gorrita guinda dice claramente grande letras mayúsculas alcaldía porque esos inspectores del INVEA que es de la ciudad de México esos son inspectores comisionados a la alcaldía para que la alcaldía opere con ellos o sea fue Sandra Cuevas quien los envió para reprimir a la gente de 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 Volcana pero ya se quiere hacer como que no y luego resulta que México no la merece porque hoy dijo en el hueso dijo la política es un asco y me retiro y me retiraré de la política cuando cuando termine mi periodo ojalá se retirara ya pero resulta que que es la política la que es un asco no ella como una persona con un ego absolutamente desbordado es uno de los más obvios que hemos visto que que ha pisoteado los derechos de las personas que les ha aventado pelotas con dinero a la gente que es es ella la la víctima de la política cuando en realidad es ella uno de los ejemplos más claros más más indisimulados de lo que hace efectivamente un asco a la política mexicana ojalá que que si se vaya ojalá que se fuera ya pero sobre todo ojalá que la la fiscalía de la ciudad de México proceda contra ella por todas las tropelías y por todo lo que ha afectado a la gente que vivimos en la alcaldía de México bien temoris arnoldo postrecito o lo que tú quieras abordar dulce amargo o semi amargo bueno nada más decir que el tema de la la famosa polarización que la palabrita me choca porque realmente es un país tan desigual necesariamente ya mostrar la polarización no es más que abrirlo en canal para ver lo mal que está por dentro y lo otro era seguir simulando que no pasaba nada pero esto va a seguir vamos a entrar en todas estas batallas con dos posturas muy claras radicalizadas donde nadie va a convencer a los otros y vamos a llegar así a la elección menuda tarea para los candidatos a la presidencia de la república cualquiera que sea si logra la alianza multicolor y desigual también que pretende erigirse como representante del antilópez obradorismo que no lo consigue mucho y que ha sufrido una derrota hoy con el tema de García Luna y del otro lado ese también rompecabezas que es morena van a llegar a un escenario muy complicado además con el INE manoseado manoseado en dos sentidos por sus últimos representantes a punto de irse y que pareciera que no quisieran irse sus titulares y también por el intento de reforma no consensada y que hoy está sufriendo estos rearreglos en las cámaras como pasó en el Senado ayer en comisiones por parte de la misma partidocracia que lo ha convertido en el Frankenstein que es entonces con menos habilidades políticas por ejemplo en el caso de Morena ninguna de las corcholatas bueno podríamos suponer si Ebrard Ebrard no deja de ser un misterio porque es un muy buen burócrata de alto nivel pero nunca lo hemos visto en una posición de liderazgo absoluto ¿no? con la responsabilidad o Claudia Sheinbaum que además ha mostrado que en situaciones de estrés también no las trae todas consigo ¿cómo cómo logran salir de ese entuerto? yo creo que nos espera una temporada complicada y difícil como país en general por todo esto que estamos viendo vaya pues sí bueno pues vamos en la parte final Arturo Rodríguez ¿qué nos dices en este cierre ya de esta mesa? por favor Arturo son muy duros todos ¿por qué? Sandra Cuevas pues es una mujer muy tierna con su osito osito este dando a la gente de manera lúdica con pelotitas y viene temor y se zorraja la pobre la verdad la verdad es malo sí tienes mal mal corazón sí mucha amargura decíamos la semana pasada pues fíjate cómo hay naturalmente episodios que captan la atención el caso de García Luna pues será motivo hoy mañana y durante varios días de pues abordajes informativos opiniones etcétera pero naturalmente no es imposible dejar de ver episodios como el de Cuevas a mí me parece algo de lo más deleznable y fascista atacar no sólo a las personas de la tercera edad que se divertían ahí con un sonidero me parece y sino también a los artistas urbanos porque a final de cuentas lo que hizo esta esta librería vulcana fue acoger a los artistas urbanos que pues se expresan en un espacio público que toman el espacio público como sucede prácticamente en todos los países del mundo del mundo civilizado es decir digo Temoris por ejemplo que es un trotamundos pues habrá visto expresiones artísticas en los lugares más emblemáticos y y en las plazas más bellas de numerosos países sabemos que pues el arte es por definición rebelde y naturalmente esa rebeldía implica tomar los espacios públicos para la expresión artística que uno quiera profesar inclusive había por ahí la afirmación sobre todo a mí me gusta mucho que hacían los los grafiteros hace algunos años que decían si no es rebelde no es arte y entonces eso me parece que es una de estas expresiones fascistas que hay que señalar observar y denunciar para que queden constancias de lo que sucede y para que otros también tengan cuidado porque por ahí veía en los comentarios entre algunos agravios a propósito de Villarrata que alguien decía sucede con más frecuencia de la que uno piensa sobre todo en provincia a mí no me gusta por cierto la palabra provincia pero en los estados de la república en los municipios de México todo el tiempo hay episodios de estos autoritarismos que además se expresan en el nivel más cercano a la población como lo es el municipio o la alcaldía entonces qué bueno que se le señale a propósito de Calderón diría que si alguien si algún expresidente no tiene cara para hablar de democracia o si hay dos expresidentes que no tienen cara para hablar de democracia pues son Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari producto ambos de procesos en los que hay un consenso generalizado de que llegaron y arribaron al poder por la vía del fraude electoral el pelón de perdido se queda callado pero de plano ahí arengando con principios democráticos cuando lo que vimos fue una presidencia autoritaria o sea no hay que olvidar que no nada más fue la guerra del narco hay que recordar el proceso represivo contra los trabajadores de luz y fuerza del centro contra los trabajadores de cananea para favorecer al magnate Germán Larrea hay que recordar la cantidad que ahorita no tengo presente pero que el comité Cerezo México ha documentado ampliamente de dirigentes sociales muchos de ellos indígenas campesinos que fueron asesinados desaparecidos encarcelados y luego ya presos torturados muchos de ellos para imponer los megaproyectos que se impulsaron desde el gobierno de Felipe Calderón y siempre con esta coartada perfecta de que fue el crimen organizado cuando los principales beneficiarios eran las transnacionales que en las que muchos como el propio Calderón terminaron trabajando una vez que dejaron el poder entonces con qué cara viene a hablarnos una persona así de democracia ya ilustraba Temoris que ni en su propio partido fue capaz de impulsarla por el contrario revivirnos la antigua costumbre panista de la democracia interna para imponer a sus más cercanos colaboradores que terminaron haciendo un desastre con ese instituto político envileciéndolo degradándolo hasta lo que pues hemos conocido de Ricardo Anaya para acá entonces ese es mi comentario de postrecito y pues muchas gracias no pues al contrario postrecitos aquí amargos semi amargos y de toda índole pues muchas gracias a los tres que seguramente esta información va a estar movidita como he dicho invito a quienes nos están acompañando para que sigan en esta sintonía como dirían los clásicos vamos a tener a Ricardo Ravelo Ricardo Ravelo a Paco Cruz que ya está puesto para entrar y a la doctora Guadalupe Correa Cabrera pues Temoris gracias y buenas tardes si bueno solamente como comentaba Arturo los pueblos más vivos los pueblos más intensos más creativos se ven en las calles en las en las tristes ciudades del mundo donde la gente no toma las calles pues uno se siente realmente perdido y en cambio llega a lugares donde la gente baila en las calles donde los las personas mayores no se quedan encerradas en sus casas sino que salen a la calle y bailan y vuelven a ligar y todo esos son los pueblos bellos y pero la señora Sandra Cueva solamente entiende de centros comerciales como que quiso construir en la o convertir la zona rosa gracias nada más invitar a que nos sigan en en Instagram y Twitter y Facebook.com diagonal Twitter gracias Julio Arturo nos vemos la próxima semana gracias hasta pronto Arturo hasta luego Arnoldo gracias buenas tardes hasta